Bueno, pues un día más aquí en la Escuela Técnica, hermano Ildefonso, hoy 16 de mayo. Hoy en la escuela pues estamos comenzando la restauración de la pared cadimetral, en el frente al menos. Bueno, va a ser unos días de actividad, hoy una empresa contratista pues está comenzado ya el trabajo y nosotros como institución, los alumnos, grupos juveniles, infantiles, amigos en marcha, personal administrativo, laicos, pues vamos a tener la actividad a partir del día sábado, el día 20. Es precisamente el día de nacimiento de Marcelino. Bueno, entonces hoy comienza pues este trabajo y el día 20 pues ya seguiremos grabando un poquito pues lo que vamos a ir haciendo, pues a seguir disfrutando de esta actividad de recuperación de nuestra institución. ¡Gracias!